Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estamos acá para tratar un tema que a lo mejor no muchos de ustedes conocen. Es un tema que ya pasó hace bastante tiempo, pero les puede servir en el caso de que se encuentren con ello. Vamos a hablar de dos temas hoy día. Vamos a hablar de las cañas Factory Seconds que anduvieron dando vuelta por ahí de Orbis, que son, de qué se trata, qué tienen que saber ustedes en caso que se encuentren con una y una comparación entre una Factory Seconds de la época y una no Factory Seconds. Partamos entonces, entonces voy a hablar ahora de lo que es la Factory Seconds. ¿Qué es Factory Seconds? Bueno, todo comenzó mientras les muestro acá la caña en el año aproximadamente 2008 en cuanto dos distribuidores grandes de Orbis. Creo que uno era Adam's Outlet y el otro era Redwood Loft. Tenían, empezaron a agarrar el boom de las ventas por eBay y eran empresas grandes en Estados Unidos que vendían entre las dos aproximadamente 50.000 artículos Orbeez y por lo tanto tenían cierta fuerza como compradores en Orbis para hacer algunas cosas. Y lo que hicieron se conoció ese año como las famosas Factory Seconds. También una tercera tienda que es Virginia Woolsellers, que más o menos vendía 10.000 productos Orbis al año, también se metió en el cuento y resulta que aparecieron estas cañas que ven acá. Esta es una Orbis Factory Seconds. Partió más o menos esto en la época de las T3. Lo que ven acá es una Zero Gravity. Las cañas Orbis Zero Gravity fueron las cañas que le siguieron a la línea Orbis T3. Son muy livianitas. Y si se fijan acá, vamos a ver si esto enfoca. Dice Factory Seconds. Dice Orbis Factory Seconds. Y no dice nada más. Bueno. Ah, y después les voy a mostrar la comparación con... Les voy a ir indicando mientras les voy a ir contando. Entonces, empezaron a salir cañas de la marca Orbis. Blanks Orbis hechos en Estados Unidos con grafito, que se yo, armadas en la fábrica de Orbis. Armada para estos grandes compradores. La típica, o las primeras que salieron, decía todo era igual, o casi todo igual, decía lo que correspondía. En este caso diría Orbis Zero Gravity en vez de Factory Seconds. Pero, en el corcho... ¡Uy! En el corcho tenían una R marcada. No sé si alcanzan a verla ahí. Esta... Se nota muy poco. Pero tenían, además, o solamente una R marcada en el corcho. Usualmente, para ese tipo de cañas, al principio, cuando salieron las primeras, era sobre introducción. Tenían muchas, tenían que deshacerse de ellas. Estas tres empresas grandes las compraban más baratas y las vendían en eBay. Para no canibalizar las ventas de otros productos. Después, teníamos las cañas incompletas. Aquí me refiero con incompletas. Que tenían toda la información de la caña, pero en vez de decir Orbis Factory Seconds, decía Orbis Carbon. Entonces, si serpillan con la Orbis Carbon, es una práctica que sucedía cuando... Cuando pasaban de un modelo de caña a otra, y todavía le quedan algunos materiales. Entonces... La marcaban así. O, le hice llanamente en el caso que diga Orbis Carbon, es porque tenía algún defecto cosmético en la caña. Y preferían ponerle Orbis Carbon y venderla más barata por canales ya no tan formales. Ya, entonces, eso es con la... Y normalmente, claro, decía Orbis Carbon y además tenían la R en el corcho. Perdón, Orbis Graphite. Perdón, perdón, perdón. Ahí es importante. No decía Orbis Carbon, decía Orbis Graphite. Incluso todavía pueden pillar algunas cañas de la línea Dando Western Ebay, como esta. O de la línea Superfine, que dice Orbis Graphite. Es esa una caña que puede tener algunos detalles cosméticos. Y obviamente se venden más baratas. Y además, no tienen garantía de Orbis. Orbis las repara contra un valor que fijan cuando les llega allá a Estados Unidos, la revisan y dice ya esta reparación cuesta tanto y eso es lo que te cobre. No les dejan, no te dejan tirado. Pero sí, no te va a salir gratis el cambio o el arreglo. Y finalmente está este tipo de cañas en donde dice directamente Factory Seconds. Y las Factory Seconds básicamente son cañas como la que ven acá, que sería una Zero Gravity, pero con un hardware distinto. Esta caña, en el 2009 ya salió la Zero Gravity Helios y por lo tanto agarró la última onda de Orbis de remarcarla. Pero si se fijan tiene un hardware diferente. No es que sea malo, pero es diferente. El corcho, ya les voy a mostrar la que corresponde. El corcho sigue siendo de buena calidad. El Reel Seed también es de buena calidad, pero no es igual al Zero Gravity. El Zero Gravity tiene unos... ya se los voy a mostrar. Pero si se fijan siguen siendo componentes de calidad de Orbis. Sin embargo, no son los originales del modelo original como viene en el catálogo. Tiene pasadores de oro, o color dorado, no son de oro, perdón. Color oro. Tiene las terminaciones adecuadas como cualquier Zero Gravity. Que son... No sabría... Para mí ese color es rojo. Es un rojo cafecito con un detalle rojo en cada extremo inferior. Lo mismo aquí, pero eso es solamente los detalles color oro. En el caso de la Zero Gravity, ya se los voy a mostrar. El color es más champaña que oro. ¿Ya? Y también usaba la nomenclatura normal. Entonces, tanto Adams y Redwood Love indicaban por esos años. Porque más o menos, ese fue el año que compré esta. Porque andaba buscando una Zero Gravity, pero en esa época no me alcanzaba la plata. Entonces di con estas. Y si uno contactaba a Adams y Redwood Love indicaban que era una caña nueva con componentes de primera calidad. Pero la caña no tenía defectos, perdón. Pero que podía presentar hardware diferente y es lo que les acabo de mostrar ahora. Los colores no son los mismos en el caso de los pasadores, que tampoco es el mismo hardware. Aquí el Winding Check, también en este caso es negro, no es el mismo. El corcho no sé si era el mismo o no. No se ve de mala calidad este corcho, tiene muy poco relleno. Y lo otro que es importante o destaca es la parte trasera, que es el portacarrete. Que en el caso de la versión de catálogo, por decirlo de alguna manera, no es igual a él. Este no deja de ser bonito, pero es diferente. Entonces, las marcas, o que diga Factory Seconds ahí, le acusaba a Orbeez que cuando llegaba una de esas cañas a su oficina, no contaban con los 25 años de garantía. Recordar que todas estas cañas, o todas las cañas que sacó Orbeez como Factory Seconds, ya sea que tuvieran la R en el corcho, ya sea que dijeran Orbeez Graphite aquí, o ya sea que diga Orbeez Factory Seconds, como dicen esta, no tienen garantía, pero sí Orbeez la repara por un valor. Hay un sitio web en internet, que es Single Barber, en donde hice un estudio más completo. Pueden leer, voy a dejar un link acá en la descripción del video, donde pueden leer todo el tema. Es que le preguntaron directamente a Orbeez, que pasaba con estas cañas. Y Orbeez comenta, en este caso James Hathaway, que ya no trabaja en Orbeez, pero en el 2008 sí lo hacía, que efectivamente eran cañas remarcadas, que normalmente vendían en el outlet. Outlet de Orbeez todavía es conocido, porque es una forma que tiene a Orbeez de vender cosas más baratas, se hace normalmente dos veces al año, el actual tenía cosas hasta con un 70% de descuento. Se hace una vez al año, como les digo, métanse en la página web de Orbeez.com, pongan su correo, y les van a estar llegando correo, y va a llegar un momento que les va a decir Tent Sale, o Venta de Carpa. Y es ahí cuando pueden pillar cosas con un 70% de descuento. Las más cholas se van súper rápido, así que apenas les llega el correo se tienen que meter. Entonces, claro, son cañas que en su época costaban 600 dólares, que las remarcaban así, y para no afectar a todo el comercio, porque esta cuestión de internet estaba partiendo, eBay estaba todo en un boom, no quería tener problemas, entonces finalmente lo tiraban por ese canal. Muchas veces venían sin tubo, en este caso yo tuve que comprar una funda aparte, de tela así la compré, que también se puede pillar en eBay, y también compré un tubo de aluminio muy bonito, que también tuve que comprar aparte, estos tubos valen como 40 dólares en eBay. El tubo original de la Factory Sequence es igual de aluminio, pero es rojo, porque yo ven hasta aquí tiene un logo grande de Orbeez, y la tapa Orbeez es distinta, aquí viene con una pegatina donde yo le puse modelo y numeración. Porque si se fijan acá en esta caña, ya les voy a mostrar la de verdad, la que costaba 600 dólares, es que dice lo mismo que decía, la caña original, 8 medio pie, línea número 5, mid flex en 6,5, es una numeración que utilizaba Orbeez, que confundía a mucha gente, por eso es que ahora la Helios 3D y 3F lo separan, la 3D es para distancia, o sea son cañas más rígidas, y la F para fineza o presentación fina, que son más blandas, o más de acción media, como esta, y la otra de acción rápida, porque tenían mucha numeración intermedia, tenían desde 2,5 hasta 10. Yo consideraba que esta numeración es mucho mejor, pero la gente se confunde, es más complicado, lo simplificaron. Entonces, la Zero Gravity es la tope de línea que le siguió a la T3, la T3 es una muy rica caña que también tengo, me gustaba mucho el porta hilos de la T3, en este caso esta boquina, y dejaron de producirlo, es un porta hilos que se usaba, un porta moscas, perdón, uno de estos, que se usaba mucho en las cañas de bambú, obviamente, una caña es tan cara, cuestan 600 dólares, porque los componentes que le ponen, además del grafito, y la resina del grafito, y la pintura, la hacen muy cara, y es por eso que la Factory Secon, normalmente tiene un hardware, no de inferior calidad, no necesariamente, pero sí más barato, y eso hace que el peso, el peso, perdón, baje, pero sigue siendo una caña muy liviana, con una acción muy rica, que como les venía comentando, esta fue la topa de línea que le siguió la T3, entonces está la T3, la Zero Gravity, después salió la Zero Gravity o ZG Helios, después salió la Helios, después salió la Helios 2, y ahora está en venta la Helios 3. Entonces, para finalizar, esa es la historia de la Factory Secon, a Orbeez le trajo muchos problemas, porque en el 2009 ya la gente la estaba hablando, hubo muchos reclamos, dejaron de hacerlo, en los T3 6, ya no se utiliza Factory Secon, se sigue utilizando Orbeez, no más Orbeez, ya no hace esta práctica, porque además se puede ver con, si la original, con el hardware original y todo de catálogo, costaba 600 dólares, esta se vendía en el nivel entre 250 a 500, y es por eso que esta caña, la puse a la venta de 150 mil pesos, porque es un precio justo, que en el fondo lo que hice fue lo que me costó, cuando la compré, más el transporte y puesta en Chile, es lo que lo vendí, y la original que les voy a mostrar ahora, en un ratito, cuando haga así, pero no a tiro, esa sí me costó, al mismo dólar que la estoy vendiendo, 3.85, que es un precio que me paqué en IBE, que en el fondo fueron, lo que me costó en dólares, más el transporte, más la internación, más la heliga, no estoy ganando nada, pero tengo un problema ahí, después explicándome, entonces les voy mostrando la otra caña, de la Zero Gravity, les voy a ir mostrando, desde fuera hacia adentro, ya les mostré la Factory Seconds, basada en la Zero Gravity, pueden encontrar Factory Seconds, basada en la T3, en la Zero Gravity, y en cañas más antigua, y en las cañas más antiguas, normalmente la van a encontrar, por Orbeez Graphite, eso quiere decir, que no tienen garantía, en este caso, es una caña, una caña que tiene full garantía, esta caña la estoy vendiendo, es una Orbeez Zero Gravity, en numeración 5, así es como viene el tubo, me compré dos, les voy a contar la historia, más o menos, pero para que comparen, con la Factory Seconds, el tubo de la Factory Seconds, no varía, este tubo es bastante bonito, es de aluminio igual, es rojo, en este caso tiene unos piquetes ahí, pero todo lo demás está en pique, es lo que yo les comentaba, que decía Orbeez, verso el tubo negro, que con pique no dicen nada, incluso hay una versión de Factory Seconds, de los 150 años de Orbeez, que dice aquí 150, y esas cañas las pueden pillar, por alrededor de 450 dólares, más despacho, más internación, más IVA, en la parte de atrás es dorada, la punta, o, les voy a mostrar en la tapa, dice las características de la caña, como les mostraba en el otro tubo, yo le pegó una calcomonía nomás, aquí viene incluida, la calcomonía dice, 0 gravity, 865, 4 piezas, mid flex, ya les comenté el tema de los flex, así que no lo voy a comentar ahora, lo otro, que viene con su estuche clásico, la mayoría de los estuches Orbeez, desde más o menos, del 2000, vienen así, del año 2000, viene el dice Orbeez, aquí dice incluso, uno le puede poner el nombre, la dirección, etcétera, en Estados Unidos se usa mucho eso, porque cuando alguien se encuentra una caña, puede devolverla, este calcetín viene con separaciones, igual que el anterior que le mostré, pero que este es Orbeez, vamos a sacar la caña, rápidamente, para que vayan notando las diferencias, porque este hardware, es el hardware original, de la caña, con hardware me refiero a todas las piezas, que se instalan o se colocan, para conformar la caña, además del blank, o vara, entonces viene con un buen corcho, este es el corcho, esta es la caña que estoy vendiendo, y una de las cosas que les explicaba, el real seat, si se fijan, este real seat es mucho, o portacarrete, es mucho más bonito, este inserto de acá, es de madera, de un color muy similar al del corcho, no recuerdo el tipo, o marca de madera que es, pero parece que es, fue en madera de balsa, aunque no lo sé, porque es bastante rígido, esta es una de las anillas, si se fijan, es un color champaña, y el hilo no se ve, porque el hilo está tapado, por esto de acá, y esto de acá, es para atornillar y desatornillar, y no solamente atornillar y desatornillar, sino que tiene, ese inserto se mete en la anilla, y la deja concéntrica, no sé si se va a alcanzar a ver ahí, tiene el logo de Orbeez, y aquí abajo dice, Zero Gravity, al igual como dice, o indica ahí, el nombre es Zero Gravity, porque es una caña que lograron, una disminución de peso, por el cambio de las resinas, es una tecnología que, normalmente va evolucionando con el tiempo, si se recuerdan, contra la Factory Seconds, el Winding Check, era plástico negro, en este caso es dorado, lo otro interesante, es que aquí si dice, Orbeez Zero Gravity, completo, dice su largo, 8 pies y medio, pies pesa, esta caña completa, 2,2 onzas 3 cuartos, es para número 5, es Midtlend 6.5, le expliqué eso a la numeración, y otro truco, en cañas Orbeez, que no son Factory Seconds, siempre en un lápiz grafito o negro, acá abajo aparece la fecha, en este caso el mes y el año, esta caña fue hecha en marzo del 2007, por lo tanto, por los 25 años de garantía, que tienen todas las cañas, tope de línea, de Orbeez, esta caña tiene una garantía, todavía le quedan 12 años aproximadamente, y siempre lo pueden notar acá, hay cañas Orbeez más antiguas, que la fecha o el año, venía aquí abajo, en este tope, si se fijan, este tiene dos Knicks acá, bueno, ya les voy a ir, mientras les voy mostrando el resto de las cosas, contar por qué tengo dos, les voy a mostrar la otra, y el otro tubo está más golpeado, el más golpeado me lo voy a quedar yo, y es porque estuve haciendo compras en Ebay, utilizo una herramienta de Snip, o de Snipe, que también lo explico en los videos, voy a dejar una descripción acá en el video, y me cambié de herramienta, y empezó a usar una nueva, y me perdí un poco con el tema de las agrupaciones, y uno agrupa, porque se está tratando de comprarse un solo producto, pero en distintos vendedores, y uno se gana uno, no quiere que la siguiente subasta sea automática con el otro, y ahí uno las agrupa, pero bueno, yo no lo agrupé y me terminé comprando las dos, y como tengo mi inmaculada reputación en Ebay, y no quise echarme para atrás, así que compré las dos, y dije bueno, si no, las vendo en escala, entonces a mi tubo le puse la calcomanía, y el tubo que está mejorcito, porque es justo abajo, esto tiene un pencazo bien feo, guardé la mejorcita para vender, mejorcita entre comillas, porque está toda en peca, eso es algo relativamente cosmético, entonces, esta vara, todos tienen puntos de alineación, si recuerdan, les comentaba que tienen algunos acentos especiales, aquí lo tiene, eso dorado es un acento especial, acento, perdón, especial, porque quiere decir que son acentos especiales, porque todo esto extra que le pone, son HH de una persona sentada, haciendo ese trabajo, y por lo tanto, aumenta el precio, si se fijan, ese acento también lo tiene ahí, y acá atrás, pero esta caña, una excelente caña, está en perfectas condiciones, esta es la que estoy vendiendo, la estoy vendiendo al mismo precio, que la compré, o que la pagué, en Ebay, por lo tanto, no estoy ganando nada, simplemente estoy corrigiendo, un error, y traspasando, la ventaja de, encontrar buenos equipos, a buen precio, esto hace ustedes, ¿por qué? porque así, ustedes se ahorran, el tener que estar pensando, chuta, me llegará buena, me llegará mala, si me la compro, me cobrarán internación, no me cobrarán internación, como les decía, hace un rato, las cañas, cero gravity, se están vendiendo, entre 390, a 400 dólares, que vendría siendo, aproximadamente, 320 mil pesos, pero a eso, le tienen que agregar, el envío, y le tienen que agregar, la internación, en el caso de Chile, que es un 6%, más el IVA, que es un 19%, y se los domina, aumentando el valor, en aproximadamente, 100 mil pesos, esto quedaría, puesta en Chile, como por 420 mil pesos, y ahora estoy vendiendo, entre 85, porque tuve la suerte, de que, encontré, esta caña, a un precio, menor, al valor de venta, normal, de eBay, que es otro tema, que es importante, estar mirando, todos los días, los valores, de las cosas, que queremos comprar, para no pagar de más, y cuando se encuentra, una oferta buena, entonces darle, y esa dedicación, yo se la hago, todos los días, para hacerlo así, encontrar buenos productos, entonces, para resumir, finalmente, Orbeez, llevó a cabo, una práctica, por algunos años, entre el 2005, y el 2008, que fue cuando terminó, 2007, 2000, por ahí, de hacerlo, con cañas, que renombraba, o le ponía, factory seconds, o le ponía, una R en el corcho, o hacía algo, que la distinguía, era de su tope de línea, para deshacerse de stock, para poder mover, más caña, o a petición, de estos grandes compradores, que les mencioné, cuando empezaron a vender, las factory seconds, en Ebay, a un precio ridículo, en esa época, en el 2007, esto más o menos, costaba 650, 700 dólares, la original, como esta nueva, pero las factory seconds, como les decía, se vendían en 500, entre 150, y 500 dólares, yo creo que la que compré, bueno, ya la vendí, me tenía que costar, por ahí, cerca de los 200 dólares, y en esa época, no tenía para comprarme, la tope de línea, y por eso me compré, la factory seconds, hice mi estudio, y finalmente dije, ya, bueno, me da, lo mismo tener, este hardware, fino, delicado, cierto, delicado, en el sentido, que tiene, bastantes detalles, como que dice, Orbeez, con el logo de Orbeez, dice, cero gravity, es un color champaña, cierto, bastante bonito, después, si lo recuerdan, la gente que es fanática de Orbeez, la Hydros, esto aquí era azul, mantuvieron esto hasta esa línea, y esto, en la versión anterior, que es la T3, no tenía estas partes metálicas, hacia abajo, bueno, así es como está, la caña que estoy vendiendo, y así es como estuvo, funcionando, el tema de los factory seconds, en nivel, por lo tanto, si es que ven, ven las fotos, y no dice, cero gravity, no paguen, más de, 100 dólares, por esa caña, 150 dólares, si está, como se la estoy mostrando ahora, entonces, si vale la pena, 400 dólares, o más, si alguno de ustedes, está en alguna duda, no duden en escribirme, mandarme el link, seguirme por redes sociales, en redes sociales, pueden pillar estas cosas, que vendo, en YouTube, ya no las estoy publicando, así que síganme en Instagram, síganme en Twitter, síganme en Facebook, en Instagram, me pueden pillar por Simonuca, en Twitter, me pueden pillar por Simonuca, y en Facebook, en el grupo Simonuca con Mosca, estoy publicando estas cosas, que voy vendiendo, porque así puedo ir probando, equipamiento, y ir haciendo reviews, como este, y contarles un poco, la historia de Orbeez, y además ayudarlos, porque si es que se encuentran, con algo en ebay, me mandan el link, yo lo puedo revisar, y por las redes sociales, me contactan, yo reviso, lo que ustedes quieren comprar, y les puedo dar, mi opinión, y así ayudarlos, a lo mejor, a encontrar un buen equipo, por pocas lucas, y lo otro, si me siguen en las redes sociales, también pueden encontrar, ofertas como las que tengo ahora, u otras, para que también, ustedes puedan disfrutar, tanto como yo, en el río, de un buen equipo, no necesariamente, tope de línea hoy, pero si, esto fue, el tope de línea, del 2006, pero obviamente, uno la está comprando, a mitad de precio, bueno amigos, no los latigo más, espero que este video, les haya gustado, si les gustó, denle like, compártelo con sus amigos, no olviden, de suscribirse al canal, y como siempre, nos veremos, en una próxima oportunidad, ¿no? 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 ¿no?